Bueno chavales, os presento la segunda temporada de Armatrix, espero que os guste esta segunda temporada Apoyad el vídeo con un like, o sea, reventad los likes si queréis más episodios Si os gusta mucho, pues iré subiendo los episodios más seguidamente Y nada, pues reventad el vídeo likes, suscribiros si no lo estáis y eso, compartid el vídeo con vuestros amigos ¡Adiós chavales! ¡Adiós chavales! ¡Adiós chavales! ¡Adiós chavales! ¡Adiós chavales! ¡Adiós! ¡Adiós chavales! ¡Adiós chavales! ¡Adiós chavales! ¡Adiós! ¡Adiós chavales! ¡Adiós chavales! ¡Adiós chavales! ¡Adiós chavales! ¡Adiós chavales! ¡Adiós! ¡Adiós chavales! 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 Si os colaboráis en... bueno, en negociar, no pasará nada. ¡A ver, ostia! ¡Pero me queréis soltar! ¡No, no, no! ¡Venga, rápido! ¡Cállese! ¡Cállate! ¡Te pego un tiro! Dicho que te cae, yo te pego un tiro, ¿eh? ¡A ver, venga, venga! Oye, ¿no le pueden quitar a este la mordaza o corte la lengua o algo? ¡Chavo! ¡De verdad! ¡Córtasela! ¡Por favor, que se la corte encima! ¡A ver, señor! 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 ¡No! ¡Mil euros! ¡Dame mil euros y me voy! ¡Si me dais dinero! ¡Para la autoescuela! ¡Te lo prometo! ¡Venga, anda! ¡Corre para afuera! ¡Mil euros! ¡Corre para afuera! ¡Que me des mil euros! ¡Ve! ¡Te están apuntando con una pipa! ¡Ah! ¡Me echó en el quince! ¡Y yo, agente! ¡Me están timando! ¡Quiero denunciar por estafa! ¡Ay, dios! ¡Eh! ¡Ay, muy, muy! ¡Me gusta la... ¡Sacármelo! ¡Sacármelo! ¡Y yo, agente! ¡Quiero denunciar! ¡Quiero hacer una denuncia! ¡Agente! ¡Esa agente es más estafado! ¡El de rojo! ¡Tú un besé! ¡Tú un besé que aquí va a vestir! ¡Tú un besé anda! ¡Ay, dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esto es matri... ¡Gente! ¡Guau! ¡Guau! Caballero, levanta las manos! ¡Yo! ¡Pero si me acaban... ¡Me acaban de salvar! Bueno, pues... ¡Largo de la zona, caballero! ¡Cabrón! ¡Estafado! Caballero, o sea... ¿El mal de la zona o lo tendré que...? ¡Estafado, cabrón! ¡Estafado, cabrón! ¡Estafado, cabrón! ¿Viste? ¿Viste? ¿Y yo que ya me iba tus muertos? ¿Por qué tú es muerto, caballero? ¡Pensaba que ese apellidaba tú es muerto! ¡Vaya! ¡Pues me he equivocado! ¡Tampoco hace falta que me detenga, hombre! ¡Que soy una víctima! ¿Cuáles son las consecuencias que hay por insultar a un policía? ¡Que yo no te insultaba! ¡Me pensaba que te llamaba así! ¡Este es el modo vehículo! ¿Qué dice? ¡Horando por radio, caballero! ¡No, que me la barnice! ¡No, caballero! ¡Pues ahora se le va a aumentar la multa! ¡Mira el gilipollas este que me ha timado! ¡Quiero hacer una denuncia ahora cuando llegue a la policía! ¡No seas mentiroso, hombre! ¡Tú una vergüenza! ¡Me dices que me va a dar mil euros! ¡Yo te he dicho que te llevaba! ¡Como vayamos a la cárcel te voy a dar plomo en el culo, cabrón! ¡A ver quién va a ser la buzona ahora, payaso! ¡Muerto de hambre! ¡Te voy a reventar el culo, payaso! ¡Ya verás, ya verás! Voy a proceder, voy a preguntarle a Mari si tiene usted algún delito ¡Sí que tiene delito el payaso este! ¡Ahora voy a denunciarlo por estafa! Voy a proceder a pedir a... ¡Déjate de faltar! ¿Dónde lo lleva? A ver, es que no me acuerdo. Va a tener que mirar en cada uno de los bolsillos ¡Aquí! ¡Uno! ¡Otro! ¡Otro! ¡Anda, mira! ¡Si lo llevo aquí en el bolsillo del culo! ¡No, no lo llevo ahí! ¡No lo llevo ahí! ¡No lo llevo ahí en la mano! ¡Bah! ¡Uuuh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!